Oración del V Congreso Eucarístico Nacional En las dificultades Y concedas a tu Iglesia el don precioso de la unidad y de la paz Señor Jesús, pan partido para la vida del mundo Ayúdanos a compartir el pan de la Palabra y de la Eucaristía Para que todos participemos en la Mesa de la Fraternidad Y tengamos vida en abundancia De manera especial los más pobres y necesitados Señor Jesús, pan partido para la vida del mundo Que nos mandaste celebrar el sacramento del amor En tu cuerpo sacrificado y tu sangre derramada Haznos testigos de tu reino de justicia, de amor y verdad Proclamando ante el mundo tu salvación A ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos Amén